¿Puedes pasar con los zapatos en la mano? Pues no voy a pasar hijo ¿Tú sí? ¿Tú qué vas a pasar? Pues cuídamelos para pasar ¿Cómo qué pasa? ¿Legiste? ¿Como la foco? Ok, dámelos Espérame ¿Hay recurso para la germana? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Octaviano! ¡Octaviano! Que con zapatos no puedes pasar para allá Tienes que dejarlos Si quieren se los cuido Para que vayan Pícamele ahí por favor Pícamele ahí por favor